¿Sabes cuáles son las fechas claves para las elecciones del 2023? En este video te presentamos 6 momentos claves para los próximos meses. 26 de marzo, terminó la inscripción de candidatos a los cargos de elección popular. El TSE reportó más de 36 mil candidaturas inscritas. 27 de marzo, empezó la campaña electoral. Los partidos políticos iniciaron la promoción de sus candidatos. Desde la linterna estaremos verificando si la información que te dan es verdadera, falsa o engañosa. 15 de abril, el TSE termina de depurar el padrón electoral. A partir de ahí sabremos quiénes son los ciudadanos y ciudadanas que podremos votar. Se estima que serán más de 9.2 millones de personas. 26 de mayo, este momento es importante para la fiscalización de los partidos políticos. Porque es cuando deben publicar los informes detallados del financiamiento de sus actividades de campaña. 25 de junio, el día de las elecciones. Este es el momento en el que tienes la decisión en tus manos. Y podrás elegir a quienes serán las personas que ocupen las alcaldías, diputaciones, presidencia y vicepresidencia para el periodo 2024-2028. 20 de agosto, si ningún candidato a presidente tiene más del 50% de los votos, en esta fecha se hará la segunda vuelta. Además, si por algún incidente alguna corporación municipal no fue electa, este día se repite el proceso en ese municipio. ¿Quieres saber más sobre el proceso electoral? En La Linterna iluminamos tu camino al voto.